Hoy quiero encontrar en el FIFA Mobile a Messi del evento de la Champions League y vamos a llamar a Messi con cosas que él ama mucho. Por ejemplo, la selección argentina. Messi adora este escudo. Otra cosa que Messi ama es la Copa del Mundo, así que Messi, Messi, hay que llamarlo a como de lugar. Pero si queremos que Messi me salga en algún sobre, ya saben qué es lo que Messi más adora en esta tierra. El escudo del Barcelona. Así que Messi, por favor, ve este escudo y regresa. Vuelve a casa. O sea, en la vida real vuelve al Barça, pero en el FIFA Mobile, por favor, ven a mi equipo. ¡No! 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 Bueno, bueno, bueno chicos, espero que se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo del FIFA Mobile. El día de hoy a como de lugar quiero tener a Messi de la Champions League. Ese Messi extremo derecho que es un crack. Y también vamos a sacar varios jugadores del evento de futuras estrellas. ¡Qué ofertón! Así que si quieres más vídeos del FIFA Mobile en este canal, simplemente quiero que dejes ahora mismo tu like. Y si el día de hoy logro tener a Messi de la Champions League para el próximo vídeo del FIFA Mobile, será mejorando alguna de sus plantillas de mis suscriptores. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Como siempre cracks, comienzo mostrándoles mi equipo. Aquí está, podemos ver que tenemos a este Xavi Simons, que es un jugador top que me ha salido en futuras estrellas y es titular en mi equipo. Después, a ver, yo creo que el día de hoy como mínimo se vienen unos dos o tres cambios en esta plantilla. Porque el día de hoy fichamos a como dé lugar a este crack de Messi. A este Messi sí o sí lo vamos a tener en mi plantilla. Y también vamos a intentar a como dé lugar que nos salga este brother de Gabi. ¡Mamita mía! Si me sale Gabi, qué contento estaría. También si me sale este crack de Garnacho. ¡Uf! 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 Así que por favor, FIFA Mobile, hoy no me estafes. ¡Oblígame, perro! Seguimos en tienda y nos vamos a oferta limitada. Vamos a comprar 15,000 FIFA Points y por ahí un jugador arriba de 107 de GRL. Bueno, 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 dice que mi red de internet está inestable, así que no sé si haya animación del jugador que me pueda tocar, pero como pueden ver ahí sigue dice cargando y FIFA Mobile, de verdad que poco a poco me caes mal. Bueno, 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 ya podemos ver que todo está en orden, todo está legal, todo volvió a la normalidad. Y volvemos a la normalidad. Ahora sí, abrimos este sobre que no solo tiene 15,000 FIFA Points, también tiene un jugador de la Champions League. ¡Uf! ¡Mamita mía! ¡Animación! ¡Vamos! Jugador de la Champions. Argentino. ¡Ay no! MCO del Bayern. Müller. ¡Muciala! 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 Vale, 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 vale. 107 de media. Vamos a ver cuánto vale Musiala. Un poco más de 4 millones. Bueno. Nosotros a lo que vinimos. Primero me voy a tienda a futuras estrellas porque el día de hoy, ya saben, cracks, sí o sí quiero a estos brothers, a un Teamer para la defensa, a un Gabi por ahí. Yo no estaría enojado si me toquen un Enquetía igualmente. Ya decimos, a ver, ya me tocó. Un Garnacho. Un Garnacho estaría epicardo. Por eso yo quiero abrir el primer sobre, brothers. Pagamos 2,000 FIFA Points. 2,000 FIFA Points. Y abrimos este sobre. ¿Qué nos da? Vamos, dame uno crack. Español. ¡Gabi! ¡Gabi! Extremo izquierdo. ¡Ay, no! ¿A quién me dan? Jeremy Pino. 107 de media. Tampoco está mal la media, pero... Ah, estaba cerca. Ya, 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 ya. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a pagar otros 2,000 FIFA Points. Y ahora sí. Sobre de jugador de futuras estrellas. Y este sobre contiene nada más. Y nada menos que... Vamos, vamos. Holandés. ¡Ay, MC! ¡Feyer Nord! ¿Quién? Timber. Es el hermano del Timber del Ajax que quería. 106 de media. Uf, no me gusta. Te juro que no me gusta. Ah, bueno. Quiero que veamos en el mercado los precios de Gabi y Garnacho. Creo que son elevadísimos. Mira, Gabi más de 123... Bueno, 123 millones de monedas para ser exactos. Timber 56. Garnacho 44 millones. Ya subió Garnacho. Ya subió demasiado Garnacho. Pero lo de Gabi me sorprende. 123 millones, brother. 123. Y a mí me tocó el Timber, el hermano. ¿Dónde está ese brother? Vale, vale muy poco. Vale muy poco. Ni siquiera lo veo por acá. Aquí está, aquí está. Vale 4 millones. Yo tengo este Timber para vender, pero bueno. Me tocó otro más, este, Jeremy Pino. Más de 5 millones. Podría venderlos. Aquí está Jeremy Pino. Mira, ¿por qué Jeremy Pino tiene 107 de media y vale 5 millones? Pero Gonzalo Plata tiene la misma media, pero vale 31 millones. Gonzalo Plata, 31 millones. Lo vamos a vender, brother. Lo vendemos a Gonzalito Plata. ¿Hay comprador? Ah, no, todavía no hay comprador, pero igual. Lo ponemos en venta, ¿ok? También quiero vender a este crack de Jeremy Pino. ¿Hay venta? ¿Hay compradores? ¿Hay compradores? Vamos a venderlo. Oigan, y si me pongo a fichar a Messi del evento de la Champions League, ponemos, ahí está, la Champions League. Pero, pero, para, tengo que poner aquí Messi. En vez de sacarlo en sobres, que va a ser muy complicado, lo podría comprar. Y aquí está. Messi de la Champions. ¿Qué dicen ustedes, brothers? Messi de la Champions, 109, extremo derecho, 34 millones. Bueno, un poco más de 34. A ver, vamos a restablecerlo. Ponemos a Messi para ver los Messi de los otros eventos. Aquí está. El más caro es este de Utotti, 112 de GRL, más de 300 millones, imposible. Pero este Messi, 109, lo puede hacer subir luego de media. Y solo vale 34 millones. En sobres, no sé si lo vaya a sacar. ¿Qué tal si mejor lo compramos? Pagamos los 34 millones porque tengo más de 100 millones. Bueno, tenía más de 100 millones. Pagamos por Messi. Ojalá y me pueda. Mira, ya se vendió este brother. Jeremy Pino, adiós. Eres todo un crack, lo lamento, pero te vas. Aquí me parece de... Mira, a Gaby yo lo estaba comprando cuando estaba en 31 millones. Ahora está más de 100. Bien, y amigos, Messi a mi plantilla. Lionel Andrés Messi a mi plantilla. Ahí está. Confirmado, pues, Messi, bienvenido. Lo que haremos ahora mismo es sacar a Mohamed Salah. Lo lamento, Salah, pero ahí ingresa Messi. Ahí está, lo cambiamos. Salah, eres todo un crack, pero es momento de que Messi brille. Ahí está Lionel Andrés Messi, brothers. Lo que haremos es, pues, entrenarlo. Ahí pueden ver que Messi ya está con 110 de GRL. Lo que vamos a hacer es seguir subiendo la media a Messi. Vamos a subir primero el nivel. Ahí está, nivel 10 ahora. 110 de GRL de momento. De momento digo porque, mira, pagamos 100 mil y sigue subiendo de GRL. Ahí está, 111. Vamos a hacerlo llegar hasta donde más no se pueda. Hasta donde más no se pueda. Vamos a chetar a este Messi de una manera que no se lo espera a nadie, ¿ok? Pagamos todo esto. Damos a este delantero. Damos a este otro. Vamos a dar hasta a Richarlison. Hasta este, brother. Pagamos más de un millón. Ahora Messi tiene 15 de nivel de entrenamiento. Ahí está. Mira nada más este Messi. Mamita, me confirmamos. Pagamos 200 mil. Y se sigue subiendo de GRL. Más uno. 112, Messi. Ahora, aquí me haría falta en reemplazo de Kroos un tal Gabi. O en reemplazo de Neymar un tal Garnacho que lo mejoraríamos más. Así que, amigos, vámonos a tienda. Pero primero, en mercado me llegó algo. Se vendió algún jugador. Se vendió Gonzalo Plata. Recogemos moneditas. Y mira que ahora tengo casi 100 millones. Casi 100 millones. Y mira que me puede alcanzar para Garnacho. ¿Me podría alcanzar para Garnacho, brother? Vamos a irnos a programa. Ahí está. Buscamos. Garnacho. ¿Dónde está Gonzalo? Garnachito. 44 millones. 44 millones. Garnacho. ¿Lo podemos comprar? Por Gabi ya no me alcanza. Aunque podría vender un poco más jugadores y me podría alcanzar para Gabi. Pero no. Primero, lo primero. Vamos nomás a buscar en la tienda Futuras Estrellas. Y vamos a seguir pagando, ¿ok? Otros 2,000 FIFA Points. Atentos. Este sobre de jugador estrella, futura estrella, tiene a... No, 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 no. Esto es estafa. Esto es estafa, brother. Esto es estafa. Me han dado a Sunset. No, no, no. Yo he enojado con FIFA Mobile. A ver, a ver, a ver. Vamos a pagar otros 2,000 FIFA Points. Y ojalá esta vez no me estafes. FIFA Mobile. Ojalá esta vez no me estafes. Dame animación. Bien. Eso me gusta. Vamos, que sea español. ¿Francés? ¿Delantero? ¿Bayern? ¿Quién es este, brother? Tel. 106 de media. A ver, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, amigo. Ya vale más de 3 millones. Ya no pasa nada. Vamos. Pagamos otros 2,000 FIFA Points. Porque aquí lo que se quiere es buscar a Garnacho y a Gabi. O a Timber, el defensor. Ahí está. No me jodas, FIFA Mobile. ¿Y a quién se me da? No, no, no. Ya, ya, ya. Uno más y dejo de abrir sobres. Uno más y dejo de abrir sobres. Bien, bien, bien. Me escuchó. Tiene miedo. Holandés. MC. PSV de Ndubin. Xavi Simons. ¿Saben qué es lo bueno de este Xavi Simons? Este me va a servir para ganar más monedas y poder fichar a Gabi. Ahora puedo fichar a Gabi. Porque este Xavi Simons vale más de 34 millones de monedas. Ay, 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 ay. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con lo que se viene. Vamos a mis jugadores. Este mi Xavi tiene 112 de media. Vamos a vender a este. Yo creo que sí lo vendemos. Hay compradores, brother. Hay compradores. Así que se vende. Y se confirma. Xavi Simons en un momento más se irá del equipo. Vámonos a mis órdenes. Y vamos a ver si se puede comprar a Gabi. Ahí está, amigos. Pueden ver que dice vendido. Así que recogemos moneditas. Perfecto. Tenemos 128 monedas. 128. Esto lo vamos a cerrar. Porque al parecer no se venderá. Digo, no se comprará. Buscamos. Restablecemos. Vámonos al evento de futuras estrellas. Y Gabi vale. Atentos. Mira, tengo 177 millones. 177 millones. Ahora sí. ¿Podríamos comprar a Gabi? ¿Podríamos comprarlo de una vez? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo compramos? Confirmamos. Cracks. Gabi puede que se venga a nuestro equipo. Puede que se venga a nuestro equipo. O sea. Esperen. Paciencia. Tranquilo. Había un comprador más. Pero, a ver. Vamos a intentar sí sacar a Gabi o a Garnachito. Así que vamos, cracks. Y el siguiente jugador es... Hay animación. Hay animación. Italiano. Lateral izquierdo. Udinese Calcio. Udoge. 107 de GRL. Mal, 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 mal. Mal no está. Mal no está. Vale más de 6 millones. Bueno. Algo es algo. Ya me dieron a Gabi. Todavía. Uf. Todavía. Es que hay un jugador más. Hay un jugador más. Va a estar muy complicado que me den a Gabi. Más de 129 millones. Es mucho dinero. Muchísimo, muchísimo dinero, cracks. Pero, a ver. Hay otros jugadores. Quiero ver si hay otros jugadores que me conviene. Y tal vez hay un jugador que me conviene más que Gabi. Vamos a checarlo. A ver, por favor. Elliot. Tiene la misma media. Pero el MC de Gabi me encanta más. Porque es medio centro. Este es medio centro ofensivo. Y en mi alineación creo que no hay eso. Otro que me encantaría... A ver, a ver. Este Garnacho lo quiero. ¿Cómo hago, amigos? O este Timber igualmente. Qué buenísimo. Pero, a ver. Ya pagamos por Gabi. Habría que esperar nada más a que me lo vendan. Chequen que en este sobre élite de la Champions League me dan un jugador asegurado 109. Asegurado con 5000 gemas. Lo que haríamos es comprar gemas. Porque solo tengo 3000. Y los FIFA Points me alcanza. Aquí ya compramos 1000 joyas. No es gemas. Es joyas. Y con estos 400 FIFA Points otras 1000 joyas. Ahora sí. Ya tengo 5000. Ya podemos ir al evento de la Champions. Y sacarnos a este jugador asegurado 109 de GRL. 109, brother. Ay, ay, ay. 109. Mira, fácilmente podría tocarme un Donnarumma que no está nada mal. Está perfecto ese Donnarumma. Podría tocarme por ahí. Uf, uf, uf. Un Erling Braut Haaland. Podría tocarme un Koulibaly. Podría volver a tocarme un Messi. Podría tocarme un Kevin De Bruyne. Mamita mía. Un Mbappé. Vamos. Pagamos 5000 joyas. Sobre élite de la Champions League. Jugador asegurado 109 de GRL. 109. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Vitinha. Oye, pero si me aseguraban un jugador de 109 para arriba. O bueno, eso era lo que yo pensé. Me da mucha felicidad poder tener a este Messi en mi plantilla. Les hablo muy, muy en serio. Así que mira que se puede mejorar un poco más la habilidad de la defensa. Vamos a mejorar a Otamendi, ¿ok? Ahí está, lo mejoramos. Igual lo que va a ser es subir de media a Otamendi. Vamos al equipo. Con 109 no me gusta mucho. Entrenamos a los detalles. Bueno, ahí decía igual entrenar. Qué tontos. Vamos a subir de GRL. ¿Sí? Otamendi. 110. Y murió. De momento aún no se puede comprar a este Gaby. Aunque ya hicimos oferta. Pero vamos a ver, vamos a ver si se puede, si se puede. De momento nos vamos a tienda. Tengo 2000 FIFA Points. He comprado algo más para poder sacar otro jugador de futuras estrellas. Así que amigos míos, tenemos que hacer, hacer estito para que tengamos suerte. Y el último sobre que hablamos en el capítulo de hoy sea este Gaby. Puede ser este Garnacho. O yo no me pongo mal si me toca este Timber. Así que pagamos 2000 FIFA Points. 2000 FIFA Points, amigos. Atención. Abrimos este sobre. Animación. Animación. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Francés. MC. Borussia Mönchengladbach. Y es... Coné. Eh, Coné. Ok. Yo, yo, yo no quiero enojarme. Me voy a mercado. Mis jugadores. A ver, a ver. Ahí está. Eh, Fagioli vale más de 10 millones. Tengo dos conés. Uno vale 8 millones. Bueno, más de 8 millones. Así que lo vamos a vender. Ahí pueden ver con ese ha vendido facilito. Confirmamos. Y tengo más de 55 millones. Y mira, 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 mira que se puede hacer algo igual. Mira que se puede hacer algo. Futuras estrellas. Buscamos. Garnacho 44 millones. Podría, podría tenerlo a Garnacho. Podría tenerlo a Garnacho. Lo vamos a comprar igualmente, amigos. Confirmamos. Hay todavía otros compradores. Hay compradores, pero yo soy el que pagué más. Yo soy el que pagué más. Aún así me queda 8 millones. Y vamos en mis órdenes. Mira, si en el capítulo anterior por Gabi creo que pagué 31 millones por Garnacho 17. Ahora mira cuánto es su precio. Cómo se ha elevado el mercado, cracks. Y esto, esto está increíble. De momento voy a jugar un ataque enfrentado. Mientras, espero un ratito más. Si se da la chance de comprar a Gabi o a Garnacho, pues ya vamos a ver. Ahí me enfrento contra el Real Madrid. Y yo sigo siendo el City Ancadors de Compodera de la Juve. No entiendo, no entiendo. Pero bueno, ahí está el Madrid que tiene a Pelé, tiene a Rodrigo, Chuameni. Tenía buenos jugadores. Pero bueno, no se compara nadie con Ronaldo. ¿Por qué el uniforme del City está rojo? No lo sé. Ahí está Neymar. Neymar. ¡Qué golazo! Por favor, qué golazo de mi Ronaldito. Neymarito. Neymar Junior. Vamos Neymar. ¡Qué lindo! ¡Uy! Pará, pará. El equipo rival ya me está ganando 2 a 1. Mucho cuidado. Vamos Neymar. ¿Dónde está Messi? Yo quiero ver a Messi. Ahí está Haaland. ¡Qué golazo de Haaland! ¡Qué golazo de Haaland! Sigo perdiendo. ¿Dónde está mi Messi? Por favor. Dame a mi Messi. Neymar. Bien. Estamos empatando 3 a 3. Quiero a mi Messi. ¿Por qué no hay mi Messi? Bien. Ya remontamos. Ya remontamos, mi brother. Ahí está Neymar Junior. ¿Messi? Al fin aparece Messi. Muy bien. Muy bien, Messi. Erling Haaland. Tomate esa. Que de Haaland no tapas nada. De Erling Haaland no tapas nada, mi brother. Ahí está Ronaldo. Vamos a Messi. Ahí está Messi. Ahí está Messi. Ahí está Messi. Pero Messi. Bien, Messi. 7 a 4, brother. Vamos, Messi. Erling Haaland. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de Haaland? ¿Para quién? Ahí lo tiene. ¿Qué pasó? Uy, 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 uy. Mamita mía. Mamita mía. No, Messi. ¿Qué hiciste? Era un buen tiro libre. Pero bueno, ahí está Neymar. Y ya, no importa. Hemos ganado 7 a 5. Ahora sí quiero irme a mercado para ver si se ha podido fichar. Ah, no, no, no. No. De momento no. Pero ya lo estamos intentando, cracks. Aunque en este capítulo lo importante es que no nos hemos quedado con las manos vacías. De momento hemos fichado a Messi por el extremo derecho con 112 de GRL. Jugador de la Champions League. Yo de verdad muy contento con este Messi. Muy, muy contento. Igual tengo a Xavi Simons. Pero aquí ya sabe. Ay, para, para. Se hizo cambio. Aquí me hace falta en reemplazo de Kroos un Gabi. Y en reemplazo de Neymar un Garnacho que... Que a ver, a ver, a ver. Si tenemos suerte, si tenemos suerte para el próximo capítulo, pues ya se va a comprar estos dos jugadores. Bueno, chicos, esto lo grabo horas después de que terminé ya el video del FIFA Mobile. Porque chiquense nada más a quién tiene papiitos en su plantilla. Sí, a Gabi, mis brothers. Y también ya me vendieron, sí, al crack de Garnacho. Ya está, pues, con mejor media. Tiene ahora 109 de media. ¿Y Gabi cuánto tiene? 113. Gabi tiene 113 de media. Bueno, realmente él tenía 110, pero lo hemos aumentado. Y lo vamos a seguir mejorando. ¿Quieren que aumentemos? ¿Quieren que aumentemos? Chicos, ahí ya no se puede más. Creo que ya no se puede más. Sí se puede. Pagamos, mira, 2 millones. Bueno, más de 2 millones para que Gabi tenga ahora nivel 20. Mamita mía, nivel 20 de entrenamiento. Y subimos otro GRL. Ahí está. Chécate esto. 114 de GRL para Gabi. Esto es una locura, brother. Esto es una verdadera locura. Aceptamos. Y nuestro GRL del equipo ahora es de... Bueno, sigue siendo de 124, pero bueno. Muy contento de tener a Gabi y al crack de Garnacho. A Garnacho lo vamos a ir... Lo vamos a entrenar. Lo vamos a entrenar más adelante. Pero bueno, de momento conseguí a estos jugadores. Y bueno, cracks, hasta acá este capítulo del FIFA Mobile. Espero que les haya gustado muchísimo. El que hayamos comprado a Messi de la Champions. Al que tanto lo quería. Al que tanto lo buscaba. Pero lo hemos encontrado. Lo hemos fichado. Mientras tanto, en comentarios déjenme cuál es su jugador favorito de futuras estrellas. O sea, su jugador favorito o el mejor jugador que les haya tocado. De momento a mí el mejor jugador sería el de Xavi Simons. 108 de media si no me equivoco. O tengo otro. Fagioli más si no me equivoco. No, no, no recuerdo muy bien. Pero bueno, próximamente tendré a Gabi. Sin nada más que decir, pórtense muy bien. Hagan sus tareitas que con papi esto será. Hasta el próximo video. Besos para todos. Los quiero muchísimo. Es el FLAV, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco.